Pues eso lo tienen que ver los partidos, nosotros no vamos a opinar, sí deseamos con todo el alma que las elecciones sean libres y limpias, que no haya fraudes, ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en ninguna parte, que acabemos con el fraude, que la gente vote libremente, que no se deje manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, frijol con gorgojo y que tampoco se deje amenazar, porque la libertad no se implora, la libertad se conquista, somos libres, no somos esclavos. Y que cada quien vote por el que le dicte su conciencia sin presiones de ninguna índole en libertad y yo le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y ya los publicistas, no, 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 eso de que usa tu moco de gorila y bien engominado, ríete, así.